¿Qué significado tiene las 70 semanas de Daniel? ¿Tiene esta profecía algo que ver con la iglesia? Daniel anuncia la fecha exacta de la primera venida de Jesucristo, mencionando los eventos que precederán su regreso. ¿Qué podemos aprender acerca de esta profecía de las 70 semanas de Daniel? Bienvenidos a Lo que la Biblia dice. En Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27 encontramos una detallada y compleja profecía acerca de la fecha en la que vendría el Mesías, Jesucristo, a la tierra. Vemos ahí cómo él establecerá un nuevo pacto y las consecuencias de algunos de los eventos que precederán la segunda venida de Cristo. Pero antes de analizar esta profecía, conozcamos las 70 semanas de Daniel. Leamos lo que escribió el profeta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Se ve pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundaciones. Y hasta el fin de la guerra durarán las desbastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Según este pasaje de la Biblia, ¿qué es lo que sucedería y cuándo va a suceder? Como vemos, el versículo 24 de Daniel 9 nos habla de seis cosas que el Mesías haría y que habrían de cumplirse. Las 72 semanas anuncian por el profeta Daniel 1. La terminación de la prevaricación 2. Poner fin al pecado 3. Expiar la iniquidad 4. Traer la justicia perdurable 5. Sellar la visión y la profecía 6. Ungir al santo de los santos Al terminar su ministerio, Jesucristo había cumplido al menos una parte de las tres primeras profecías. Por medio de su sacrificio, Cristo se convirtió en la expiación de nuestras iniquidades. Hizo posible el perdón de los pecados y nos reconcilió con Dios. Colosenses 1.19.20 Y eventualmente, cuando regresa a la tierra, cumplirá estas y las otras tres profecías siguientes en su totalidad. Más adelante, en el versículo 25, encontramos el cuándo, pues Daniel especifica el tiempo en que se cumplirán estas profecías. Siguiendo el principio de otras profecías bíblicas, donde a menudo un día representa un año, Las 70 semanas de las que habla el profeta Daniel, simbolizan 490 años. Ezequiel 4. 4. 6. Números 14. 33 al 34. Por lo tanto, la división de las 70 semanas que Daniel hace en los versículos 25 y 27, es de 7 semanas, representan a 49 años. 62 semanas, representan 434 años. Y una semana, representa 7 años. Como también leemos en el versículo 25, el inicio de las 70 semanas de Daniel, estarán marcadas por la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esto sucedió cuando, en el cuarto año de su reinado, 457 a.C., el rey Artajerges publicó un decreto permitiendo a Esdras regresar a Jerusalén y terminar de reconstruir la ciudad. Esdras 7. 6 al 10 y 9. 9. Si tomamos el año 457 a.C. como punto de referencia, veremos que a pesar de los obstáculos puestos por sus enemigos, los judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sus murallas, lograron completar la tarea dentro de las 7 primeras semanas, o sea, dentro de 49 años de la profecía. Esto sucedió en el año 457 a 408 a.C. Y según el profeta, el Mesías habría de venir a la tierra en 62 semanas, o sea, 434 años después de esta fecha. Lo cual coincide con el año 27 d.C., año en el que Cristo fue bautizado y comenzó su trabajo como el Mesías. Para realizar el cálculo debemos restar a 408 de 434 y sumar 1 ya que no existe el año 0. Luego, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se quitará la vida al Mesías, una vez que se hubiesen cumplido las siguientes 62 semanas, que contando las primeras 7, suman un total de 69 semanas proféticas. Ahora bien, vamos a ordenar las 70 semanas de Daniel. En el versículo 26 nos habla también de un príncipe malvado que destruirá la ciudad, refiriéndose a Jerusalén. Y en el santuario donde se ofrecen los sacrificios, y más adelante en el versículo 27 leemos, La frase, por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero el verbo confirmar de este pasaje no se refiere al príncipe mencionado en el versículo anterior. Se refiere al Mesías, Jesucristo, en otras palabras. La frase, por otra semana confirmará el pacto con muchos, es una profecía acerca del Mesías. Otra frase del versículo 27 que requiere explicación es, vendrá el desolador. ¿Quién es este desolador? En la Tanaj, la versión judía de la Biblia, el desolador del versículo 27, no es una persona, sino la causa de la desolación que habría de ocurrir en el lugar santo. Él concertará con muchos una firme alianza en una semana. En media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación. Y obviamente, el responsable de esta desolación es el príncipe malvado que se menciona en el versículo 26. Sin embargo, como vemos en el texto judío, la palabra hebrea traducida como desolador, en la versión popular, en realidad no se refiere a este príncipe específicamente, sino a la desolación en sí. Es importante tener en cuenta que los versículos 26 y 27 fueron escritos siguiendo un patrón de alternancia, que es común en el idioma hebreo. Mientras la primera parte del versículo 26 se refiere al Mesías, la segunda habla del príncipe malvado, y lo mismo sucede en el versículo 27, donde primero se habla del Mesías y luego de la desolación que el príncipe malvado causará en el templo. En resumen, según la profecía de Daniel, la confirmación del pacto mencionado en el versículo 27 será realizada por el Mesías, y por otro lado, la desolación en la ciudad y la desolación del santuario serán causadas por el príncipe malvado. El Mesías confirmará el pacto con muchos. Como hemos leído el versículo 27 de Daniel, nos dice que el Mesías confirmará el pacto con muchos por una semana, y luego a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el texto judío, la frase confirmará el pacto es traducida como concertará con muchos una firme alianza, y la palabra hebrea traducida ahí como concertar es grabar, que significa ser sólido, prevalecer, enmendar algo roto, afirmar, fortalecer, reforzar, fortificar. En otras palabras, confirmar el pacto significa reafirmar y fortalecer un pacto que existía desde antes. Como dice Isaías 42.21, el eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Magnificar quiere decir que reafirmar o extender el pacto que fue fortalecido o reafirmado es el nuevo pacto, en el cual la ley de Dios ya había sido confirmada y reforzada. Recordemos que en el sermón del monte, en Mateo 5, verso 7, Jesucristo profundizó el significado de los mandamientos, además enfatizó esta nueva y fortalecida nueva ley, durante los tres años y medio de su ministerio antes de ser crucificado. El Mesías hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Además, Jesucristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, al invalidar la necesidad de los sacrificios levíticos con su muerte. Pues estos eran una sola representación de su propio sacrificio por el perdón de los pecados. Si bien los judíos siguieron ofreciendo sacrificios hasta que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, esta práctica fue innecesaria desde que Cristo murió. De hecho, una de las razones por las que fue escrito el libro de los hebreos era convencer a los judíos de que el sacrificio de Jesús y el establecimiento del nuevo pacto habían invalidado el antiguo sistema expiatorio. De esto nos habla Hebreos capítulo 10, verso 14 al 18. Otra de las profecías que encontramos en Daniel 9, 26 y 27 es que el Mesías moriría luego de que fueran cumplidas las 69 semanas. Las primeras siete semanas más 62 semanas posteriores. Con esto se refiere a las primeras siete semanas y luego las 62 semanas posteriores. Como hemos visto, la última semana profética, los últimos siete años, comenzó con el inicio del ministerio de Cristo. Y tal como profetizó Daniel, Jesucristo murió a la mitad de la semana, al pasar tres años y medio de su ministerio. Es claro que el trabajo de nuestro Señor Jesucristo habría de terminar en la última semana de las 70 semanas de Daniel. Esto no quiere decir que no ha llegado al fin el trabajo de Jesucristo, ya que hay un periodo que aún ha quedado vigente. Como dijimos, solo se cumplió la parte de las tres primeras profecías del versículo 24. Al terminar las 70 semanas, además faltan por cumplirse las otras tres. Sin embargo, todas ellas serán completadas en el futuro, cuando el Mesías regrese para cumplir con la totalidad de la tarea durante la segunda mitad de la semana profética de los números setenta. ¿Cuándo sucederá eso? La profecía de las 70 semanas de Daniel no nos da una respuesta. Solo nos muestra luces de lo que va a suceder. Después de ello vendrá la eternidad, la cual tenemos que alcanzar. Ahora bien, es obvio que ha habido un paréntesis después de la muerte de Cristo. Y ese paréntesis se conoce como la gracia. Ya que en ese periodo, Dios ha querido detener su reloj para que aquellos que no se han apercibido, aquellos que no lo han recibido, que no se han puesto a cuentas con Él, puedan recibirlo como su Salvador y ponerse a cuentas con Él para que formen parte de su iglesia. Dado que cuando Cristo venga a recoger a los suyos, solamente se llevará a aquellos que se hayan preparado, aquellos que lo hayan recibido, aquellos que lo tengan en su corazón como su Salvador. Si tú no te has preparado, te invito a que lo hagas. Gracias. 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 Gracias.